En el Consejo de Política Social del día de hoy analizamos las estrategias interinstitucionales para afrontar el fenómeno de habitabilidad en calle y con gran sorpresa y es realmente gratificante escuchar a tres ex habitantes de calle que plantean unas recomendaciones pero además reconocen el trabajo de la administración. La administración ya tiene una política pública, ya se está haciendo un trabajo, pero todo es susceptible de mejorar y que mejor que sean las personas que conocen desde lo vivencial ex habitantes de calle quienes nos puedan hacer recomendaciones prácticas y sobre todo oportunas en este momento. Esta administración está tomando el reto de otras administraciones que de pronto o no lo hicieron o fueron permisivas que coayudaron a que esta problemática esté en las circunstancias en las que esté. El distrito está dando las oportunidades que nos está apoyando a nosotros, que somos los que ya salimos para que no solo impulsemos a otras personas a superar la problemática de habitabilidad en calle, sino a que les demos perspectivas a ellos para ellos poder diseñar un mejor programa para las personas. Todos somos Bogotá y si todos nos unimos y nos concientizamos del verdadero trasfondo de la problemática vamos a lograr grandes cosas por nuestra ciudad. Tan solo restablecer los derechos de un solo habitante de calle justifica todo este esfuerzo.